como andan yo soy ale padre estamos en un nuevo vídeo y cuando me vean arriba de la moto porque estoy camino a disano nuestros amigos y sano concesionario de autos y motos usadas por acá estoy dejando un banner para que ustedes puedan ir a visitarlos tanto a instagram facebook te dan un llamado en algún auto vamos camino para allá vamos a ver qué unidades nos prestan seguramente ya lo estás viendo en el banner del vídeo lo que tocó así que bueno espero que les interese y ya mismo nos estamos viendo en la puerta del concesionario y y Gracias por ver el video. 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 ¿Cómo andan? Bien. Gracias por ver el video. No hay puerta y para abrir esta puerta tenés que abrir aquella. Y se tiene que bajar el acompañante porque como ven este cinturón es del acompañante. Así que esto es todo lo que les puedo mostrar de lo que es el asiento atrás de la Fiat Adventure. Esta es la Fiat Strada Adventure motor 1.6, 16 válvulas, 115 caballos de fuerza. Esta es la versión pack top, ¿sí? ¿Qué trae la pack top? Como ven, volante revestido en cuero. Acá un volantito. La verdad que acá Fiat puso plata, ¿eh? Porque este volante, te diría, no quiero exagerar, ¿no? Pero está medio al nivel de un Audi, vamos a decir, porque está muy bueno. Todo revestido en cuero, cuero perforado. La verdad, muy, muy bueno. Bueno, ¿cómo nace la Strada? Año 1998, Fiat Palio, lo tienen que recordar aquel Palio viejito. Bueno, ahí la Fiat lanza la primera Strada. Esta obviamente es una generación más adelantada de la primera. Año 2017, esta unidad en particular, 64.000 kilómetros. Está en muy buen estado. Como siempre, todos los autos de Isano, ustedes los pueden venir a visitar. Y bueno, estamos haciendo un leve contacto con esta camionetita. Esta mini pick-up, vamos a decir, que la verdad que para el que no tiene la plata para llegar a una Hilux y no necesita una caja tan grande, esta es una muy buena opción. ¿Por qué? Porque la caja soporta 650 kilogramos. O sea, la podés cargar bastante esta, se la banca. Y un detalle no menor, que cuando no está cargada, no va saltando por todos lados. Va bastante bien. Bien, 650 kilogramos se banca esta camionetita. Como ya vieron antes que les mostré cómo iba sentado atrás, esta es una camioneta que tiene doble cabina o cabina y media, vamos a llamarla. En donde te permite que vayan cuatro personas sentadas. Como ven, no te digo que te vas a ir a mar de plata con cuatro, podrías hacerlo, pero te bancás en ciudad perfectamente atrás sentado. Corre la compañía un poquito de asiento y las rodillas ya no te tocan. Al túlar techo te puede llegar a complicar un poco atrás y me dís un 80, un 85, ahí podés estar un poco complicadas. Pero yo le pondría 6 puntos, 7 puntos, vas perfectamente sentado. Esto está tirando calefa. ¿Tira esto? No, no te trato, se tira. Yo no me estaba cargando, claro. Sí, yo sentía un poquito de calor. Sí. Bueno, tema consumo. No consume tanto esta camioneta porque estamos hablando del 1.6 clásico que traigan los Fiat en esta época. Estamos hablando de que son 10,5 kilómetros por litro en ciudad y lo mismo te consume a 130 en ruta. 130 en una velocidad bastante piola, te consume lo mismo esta camioneta. Después 0 a 100, estamos hablando más o menos 11,8. No le pide a prestaciones deportivas, pero si ustedes saben las prestaciones que tenían las pick-up antes, estamos hablando de 15, 16 segundos. Bueno, 11,8 no la vas a llevar al cuarto de milla, pero si la llevas al cuarto de milla, no creo que llegues a la categoría 1. Pero la verdad que se comporta bastante piola la aceleración, obviamente cuando está cargada. Cuando está cargada cambian todos los tiempos. Con respecto a los frenos, esto tiene freno a disco delantero, tambor trasero, la camioneta por los test que yo vi, obviamente acá no estamos haciendo un test de frenado, pero era un poquito larga la distancia, ¿sí? Un poquito larga distancia, más que nada cuando ya le metiste carga a la caja, puede que tengas que medir un poquito más la distancia de lo que es el frenado con esta camioneta. Con respecto al equipamiento de seguridad, estamos hablando que en esta época, estos autos, como ley, tenían que traer doble airbag, que esta lo tiene, y ABS, ¿sí? No tiene control de tracción ni de estabilidad, pero tiene doble airbag y ABS. Y algo no menor en lo que eran estas estradas es el sistema Locker. ¿Qué es el sistema Locker? Esto es tracción delantera, ¿no? Basta, vale aclararlo. Cuando una de las dos ruedas pierde tracción, quizás estás en una lomada en la tierra, en el barrio, vos tocás este botón que es acá, ELD, que es el sistema del Locker, que te permite hasta 20 km por hora, que la rueda que está perdiendo tracción empiece a girar, lo que provoca, y no gire como loca, ¿sí? Permite que el auto traccione y te hace salir de algún imprevisto que vayas a tener. Obviamente no es una tracción 4x4, pero es un sistema que provocía, que la verdad que anduvo más que bien en lo que es esta estrada. Hoy es día de semana, bastante tránsito, movido, es un contacto como siempre les digo, pero hasta ahora, ¿qué les puedo decir? A ver. La posición de manejo, buena. Bastante similar a un auto, pero con un poquito más de altura, porque vieron el despeje que es un poco superior. Equipamiento normal para lo que era la época, bastante para lo que es una pick-up. Ya de seguridad tenés doble herba y ABS, que no es nada poco. Y después, bueno, tenés, este pack también traía lo que es la radio con Bluetooth, ¿sí? Eso para el que le interesa todo lo que es multimedia. Está piola y también regula en lo que es altura el asiento con el revestido de cuero, que es el pack ese que yo les comentaba. Otra cosa que trae, que es algo que no veo muy seguido, trae brújula, que acá lo están viendo, no sé si llegan a verlo por el ángulo de la cámara, y tiene un inclinómetro, tanto horizontal como vertical. ¿Qué diré? Si vos te vas de trompa, te está indicando, ¿sí? La inclinación, lo mismo si del lateral te la está inclinando. ¿Qué sé yo? Si te metiste en el campo, ponele y tenés alguna lomita, ahí mandás sistema locker para estar bien seguro que está traccionando y te va diciendo el inclinómetro más o menos cuál es la posición para que no te termine dando vuelta, ¿no? Así que bueno, acá ya estamos dando la vuelta. Es una pick-up, no es el S3 que probamos antes, no le pidas muchas prestaciones deportivas, pero la veo una muy buena opción para el que necesita cargar algo, es una herramienta de laburo con onda, vamos a decir, porque no es una cangú de esa que quizás es algo más viejo, una parna, esto está bueno, tiene su onda, te permite llevar dos personas atrás, que no es menos, o meter cosas atrás, porque si vos no llevas gente atrás, no te olvides que si vos tenés solo la caja, te viene medio al descubierto. Más allá de que Fiat esta unidad la provee con toda una lona que te tapa la caja, bueno, ahí podrías meterlo adentro, pero si vos tenés miedo, o si querés meterlo adentro, también podrías poner las cosas lo que es atrás. Con respecto al tablero, acá ustedes no llegan a verlo, no sé si lo vieron antes en el paneo, cuenta vueltas, velocímetro, te mide lo que es la temperatura del motor y la nafta. Y a eso se le suma una pantallita monocromática que te indica que yo, puerta abierta, la hora, alguna falla de luz, información variable que te va tirando lo que es la estrada. Mirá, ahí justo tenemos un ruido. Ahí si la llegan a ver, la gemela la tenemos la misma. Reacciones. Ahí estamos en segunda. Va, va, va. Como les dije, es de laburo. Es de laburo. Vos no te vas a ir al cuarto de milla con esto, pero si tenés que hacer un sobrepaso o no, la verdad que el auto responde. Velocidad máxima no la busqué, no la busqué, no la sé. Porque yo calculo que esto debe estar andando 160. 165 reales. No del tablero, porque del tablero te puede marcar 180. Ya saben lo que es el error de los autos. Pero yo creo 160, 165 reales va. ¿Qué quiere decir eso? Que vos 130, te cargaste la mini chata, te quisiste ir a la costa. 130. Bacanión, aparte cuánto más querés decir, porque digamos que te van a agarrar toda la foto multa. 130. Quinta, va a cañón. Con primero, un poquito de segunda, responde el auto. El auto responde, el auto responde. Como les dije, cargado es otra historia, pero la verdad el auto con el motorcito de la Ecosofía va más que bien. Así que bueno amigos, espero que les haya gustado este contacto, como siempre digo, es un contacto, no es un test, es un poco mostrar lo que es la unidad que tiene acá Dizano, manejarlo un poco, contar mi experiencia, manejando autos o camionetas, y hasta quizá algún día moto también, somos polirubro por acá. Así que bueno, espero que les haya gustado, como siempre, no se olviden de darle like. Si vos no estás suscrito, suscribite, no te estamos cobrando nada, es gratarola. Y también no se olviden de seguir a Dizano, como les dije en un principio, en todas las redes sociales que tienen, Facebook, Instagram, tienen los teléfonos los chicos por si les quieren hacer una consulta por esta unidad o por cualquiera de todas las que tienen, auto barato, auto premium, moto, tienen de todo, autos clásicos, hay un 404 que por ahí lo vieron, y entró una XR4 de Sierra, que a mí me voló la peluca, me gusta más que el S3, yo soy medio así. Así que bueno amigos, nos estamos viendo la próxima. Gracias, chau.